Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, soy con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando en un león de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, 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 Porque está dentro de mi corazón Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al cielo, alabaremos al Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida es Tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres Tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando mi corazón Libre, Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo La campana a mi lado Me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo La campana a mi lado Me ayudan a vencer Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios